Oscar del Portal se encuentra en el ojo de la tormenta, tras el ampay que difundió Magali Medina, donde se reveló que le fue infiel a su esposa Vanessa Kimper con la productora Fiorella Méndez. Previo a este polémico ampay, del Portal demostraba que su matrimonio era bastante sólido y usaba las redes sociales con frecuencia para evidenciar el amor que siente por la madre de sus hijos. Diez años de casados que se pasaron entre risas, carcajadas, amanecidas, cambios de pañales, viajes y locuras. Toda una aventura que aún no termina y en la que cada día a tu lado se convierte en una fiesta. El último post que compartió fue de hace tan solo una semana, donde se mostraba muy enamorado saludando a su esposa por su cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de esta señorita, que por donde pasa contagia, alegría, cariño y ternura. Es de las personas que trascienden en la vida dejando una huella imborrable. Este post no solo es para que sepan lo importante que es ella en mi vida, y en la de todos los que la conocen, también es para que siga recibiendo todo el cariño que se merece. ¡Feliz día, Vanessa Kimper! ¡Que sigas siendo lo feliz que eres! Por su parte, Vanessa, también compartió un post en su cuenta de Instagram por sus 40 años, donde resaltaba a su familia, con unas fotos junto a Del Portal y junto a sus pequeños. Llegaron mis 40, día especial e inolvidable por muchas razones, la principal, mi familia. Gracias por tanto Oscar Del Portal. Vanessa Kimper mantiene en privado todo lo que tiene que ver con su vida laboral, pues a comparación de Del Portal, no trabaja en medios de comunicación, aunque en varias oportunidades ha aparecido en programas de TV. El periodista durante una entrevista contó que conoció a su esposa en la universidad, porque tenían algunas clases juntos, pero él ya la había visto anteriormente porque iban a la misma playa. Oscar cuenta que en una oportunidad fue a la discoteca con sus amigos y vieron unas chicas bailando, por lo que decidieron ir a pedirles bailar, pero él no quería porque era muy tímido. Para su sorpresa, era la misma chica del malecón y universidad, con quien finalmente se quedó a bailar. Tiempo después iniciaron una relación, luego se casaron y tuvieron a su primer hijo llamado Facundo. Hasta que decidieron hacer crecer su familia, quedando embarazados de su segundo pequeño, Emiliano. Esto es Next Perú, un canal donde encontrarás las noticias del espectáculo y mucho más. Gracias por vernos amigos.